¿Qué te pasa Brazuca? Todavía seguís esperando. ¿Qué te pasa Brazuca? En la favela están todos llorando. Van pasando los años, la cola de mundiales sin cuenta. Están todos cagados, tienen miedo que pase de vuelta. Porque Messi tiene fuerza la corona, oh. Y la magia de su ciudad que enamora, oh. ¡Panador, vos te acordás de Panadona! Sé que te duele, que te lastima. Pero a esta copa, en Argentina, ¿qué te pasa en la ciudad? Todavía seguís esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!